Recientemente se han anunciado nuevos controles y modificaciones en las restricciones de turistas que quieran visitar el territorio europeo próximamente. Esto es en relación al permiso de TIAS, el cual muy pronto comenzará a regir y será exigido a viajeros de múltiples países que están fuera de Europa. ¿Cuándo se comenzará a pedir el permiso TIAS para entrar a Europa? ¿Es este permiso una nueva visa? ¿Se requiere de alguna documentación específica para tramitarlo? Estas y otras preguntas más serán resueltas en este video. Como primera medida, es necesario aclarar que no se trata de un visado que se tenga que tramitar ante los consulados o embajadas de los países de origen, sino que es un sistema europeo de información y autorización de viajes conocido como TIAS por sus siglas en inglés. Esta autorización electrónica está diseñada para ayudar a detectar los riesgos que puedan plantear a viajeros extentos de visado y que vulneran la seguridad de los territorios, así como la inmigración irregular o alto potencial epidémico. La información que se recauda en esta solicitud está examinada minuciosamente y comparada con las bases de datos de seguridad de organismos como el Interpol, Europol, Eurodac, sistema de información de visados denominado VIS, lista de filancia ETIAS, ECRIS, sistema de información de Schengen, SIS, sistema de entrada y salida EES. Sin embargo, esta autorización de entrada no exime a los viajeros que están exentos de presentar una visa para que pasen por los controles de seguridad de los aeropuertos de sus destinos. ¿Qué se requiere para tramitar el ETIAS? El trámite para solicitar el permiso TIAS se debe gestionar a través de la página oficial del sistema y debe registrarse de la siguiente manera. Primero, se debe cumplir con todas las condiciones que tienen actualmente los viajeros que ingresan a Europa sin la necesidad de un visado y deben contar con los siguientes documentos. Un pasaporte biométrico de un país exento de visa y con una vigencia mínima de tres meses antes de su regreso al país de origen. La estancia en el país o países que requieran visitar no debe superar los 90 días en un periodo de 180 días. El motivo del viaje debe ser por turismo, negocios o estudios de corta duración con estancia igual o inferior a los 90 días. Para conseguir la aprobación del ETIAS hay que tener en cuenta lo siguiente. Se debe llenar la solicitud en línea, esperar la decisión sobre el ETIAS, el permiso TIAS queda vinculado al pasaporte del solicitante. 3. Viajar a Europa sin visado. Se puede tener acceso por tierra, mar o aire. Es necesario el pasaporte utilizado para solicitar el permiso TIAS. Esto aplica para los viajeros que cuentan con doble nacionalidad ya que deben tener en cuenta que al entrar a Europa tienen que utilizar el pasaporte con el cual hicieron la solicitud del ETIAS. El control de los requisitos de entrada lo comprobarán las autoridades fronterizas. ¿Quiénes deberán tramitar el permiso TIAS? Los viajeros que necesitarán tramitar el permiso TIAS para poder ingresar a cualquier país de Europa son personas no nacionales de la Unión Europea, ciudadanos de países cuyos nacionales no necesitan actualmente de un visado Schengen para ingresar a cualquier país de la Unión Europea por viajes de turismo, negocios, estudios o estancias que no superen los 90 días. En este caso, el permiso TIAS no es ningún sustituto de una visa de trabajo o una visa de estudiante para estancias mayores a 90 días. Las personas que no cuentan con un permiso o tarjeta de residencia expedido por alguno de los países europeos que exigen el TIAS también deberán tramitar este permiso. Los viajeros de países del continente americano que sí necesitarán tramitar el permiso TIAS son los siguientes, así que presta mucha atención. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. ¿Cuáles son los países europeos que van a exigir este documento? Todos los países que conforman el espacio Schengen exigirán a sus visitantes que no requieren de un visado para ingresar a sus territorios, así como Bulgaria, Chipre y Rumanía que están en proceso de unirse al espacio Schengen. Los 27 países que conforman el espacio Schengen son Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza para un total de 27 países. Los ciudadanos de terceros países que deseen trabajar, vivir o estudiar en Europa y busquen quedarse por periodos mayores a 90 días deberán tramitar en su país de origen una visa en el consulado o embajada del país al cual desean establecerse. Proceso para solicitar el permiso ETIAS. Hay que tener en cuenta que el sistema para la solicitud del permiso ETIAS aún no se ha puesto en marcha. Una vez que dicho proceso sea obligatorio, su trámite se hará a través de la página web o la aplicación del ETIAS. Se tendrá que pagar una tasa de 7 euros mediante una tarjeta de débito o crédito y el permiso ETIAS será requerido igualmente a todos los menores de edad, incluidos los recién nacidos, cuyo pago será exento. Asimismo, estarán exentos de este pago los mayores de 70 años. El sistema solicitará los datos personales del viajero, así como la información sobre documentos de viaje, número de pasaporte y fechas de vigencia, nombres de los padres, datos laborales, destino al país de la Unión Europea que se desea visitar, información jurídica y datos de los familiares de la Unión Europea si llegara a tenerlo. Completar la solicitud no llevará más de 10 minutos y en el 95% de los casos su aprobación se recibirá de manera automática, así que, como lo ves, es muy sencillo. Cuando se causa la aprobación del permiso ETIAS será vinculado electrónicamente el pasaporte del solicitante y puede ser utilizado para tramitar por un país miembro de la Unión Europea, cuya estancia ha de ser máximo de 90 días en un periodo de 180 días. Para el paso de los controles fronterizos, el viajero debe presentar el pasaporte, el documento ETIAS y demás requisitos exigidos por inmigración del país al cual se visitará. El permiso ETIAS no exima a un viajero de presentar todos los requisitos exigidos por los funcionarios encargados de salvaguardar las fronteras, ya que finalmente ellos tienen plena autonomía de autorizar o denegar la entrada de pasajeros extranjeros a su país. La validez del permiso ETIAS será de tres años o hasta cuando caduque el pasaporte. De llegar a ser denegada la autorización, informarán de inmediato al solicitante dentro de las siguientes 96 horas y el solicitante tendrá derecho a efectuar una apelación de esta denegación. ¿Qué otro requisito será implantado junto con el ETIAS? Aunque la Unión Europea no ha concretado una fecha para la implementación del ETIAS, sí ha dicho que será en el año 2024, sin mencionar día ni mes en específico. Por otra parte, se espera que entre en funcionamiento un nuevo control de pasaportes denominado Sistema de Entrada y Salida EES, por sus siglas en inglés. El objetivo de este nuevo sistema es implementar una reglamentación en todos los países del espacio Schengen y mejorar la eficacia y eficiencia de los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen, lo cual ayudará en la lucha contra el terrorismo y delitos graves. Se pretende sustituir el actual sistema de sellado manual de pasaportes, ya que los datos allí no son muy seguros a la hora de cruzar fronteras y no detecta de forma eficaz las personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada. Serán recopilados los datos biométricos, huellas dactilares e imágenes faciales de todos los ciudadanos extranjeros no europeos cuando ingresan por primera vez a la Unión Europea. La Comisión Europea ha anunciado que la implementación del ETIAS entrará en funcionamiento cinco o seis meses después de la implementación del EES, ya que el éxito de estos dos sistemas depende de que se puedan comunicar entre sí. Y hasta aquí este vídeo, no olvides compartirlo, dejar tu like, suscribirte al canal, dejar tu comentario en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión.